hola hola familia bienvenidos a mi canal a cocinar con la reina quiero que me acompañen a preparar unas gorditas de requesón vamos a la acción ahora yo tengo aquí el material que yo voy a necesitar para preparar mis gorditas empezamos tengo mi masa para prepararla en polvo y y continuar tengo el requesón tengo la verdura el sartén para freírlas y salsita roja para combinarlas y unos nopales la crema y unas semillitas tostadas de calabaza vamos a empezar ahora voy a revolver mi masa pero yo mi masa la combino con linaza siempre para que lleve más fibra yo le pongo la linaza adentro para cuatro tazas de masa le pongo dos tapitas de lo que trae este frasco para revolverlo y antes de ponerle el agua yo la mezclo bien para que se mezcle bien en la masa así la revuelvo cuando ya está bien revuelta entonces yo le voy poniendo el agua poco a poco como vaya necesitando y la voy revolviendo con mis manitas con mi manita que esa es mi hermanita que me ayuda a hacer todo mi trabajo y esta hacemos muy hermanita muy cariñosas nos tratamos muy bien ella y yo entonces son las que me ayudan y yo soy la que las dirijo así vamos revolviendo poco a poco la masa echándole el agua para que no se nos pase de agua y bate que bate de chocolate y chupa que chupa que sabe azúcar y así vamos mezclando bien la masita ahora ya está lista para empezar a hacer las tortillas miren ya bien batidita revueltita y lista pero ahora vamos a empezar a poner el sartén a calentar ahora voy a poner a calentar mi aceite en el sartén para que ya vaya yo echando las gorditas de requesón para que se vaya calentando una cantidad que creamos que se pueda freír la gordita de requesón ahora voy a empezar a hacerlas porque como ya puse a calentar el aceite entonces ya tengo que empezar a hacer mis gorditas de chicharrón así hago miren la masa la destiendo así entonces aquí le voy metiendo el requesón que es similar como el queso pero esto es requesón con sal también y es muy delicioso así lo relleno entonces lo cerramos la cerramos para que sellen las puntas y quede guardadito adentro rellenado entonces si así no lo pueden hacer entonces lo hacemos aquí en las hojitas de plástico aquí lo vamos aplastando como si fuera una pizza redondeándole pero tenemos que mojarnos las manos para que así la vayamos descendiendo y así la vamos haciendo redondita o larguita como ustedes quieran miren que bonita va quedando y ahí la dejamos descendidita ahora la vamos a llevar al sartén ahora la vamos a meter en el aceite miren que bonita y ahí la dejamos que se sofríe que se dore perdón que quede bien doradita y aquí la cuidamos para que no se nos queme es un poquito laboriosa pero es fácil ahora la vamos a voltear para el otro lado no hagan esto que yo hice ok con otra palita para que la puedan voltear yo porque ya tengo práctica en haciéndolo pero agarren otra palita con dos palitas la voltean del otro lado porque se pueden quemar con el aceite caliente ok no cometan ese error que yo hice ahora ya está cocinadita ya la vamos a sacar ahora la agarro con la pinza para que así sea más fácil para mí dejo que escurra el aceite y la pongo en una servilleta de papel también estoy asando mis nopalitos miren los estoy asando para que los pueda yo preparar con mis gorditas al vapor aquí ahora aquí voy a rebanar la verdura para poder rellenar mis gorditas de requesón y la pico así fina para que la pueda yo meter porque como estas son enteras las hojitas entonces las pico así para irles poniendo adentro pues ya la tengo lista mi gordita ahora la vamos a abrir para rellenarla vamos a abrirla aquí con cuidado para poderla rellenar con la verdura y con el resto de cosas que le queremos poner miren como quedan con ese rico quesito desecho ahí adentro derretido ahora le metemos la verdurita adentro y le ponemos nopalitos yo así me gustan entonces lo voy a hacer así con nopalitos y le voy a poner cremita ya que eso no le pongo porque ya tiene pero también se le puede poner quesito en polvo la cantidad que ustedes quieran ¿verdad? y entonces ahora va la salsa miren nada más mmm ñami ñami que hambre tengo ya miren como queda esto y vamos a preparar otra para que ustedes eh vean una más pero están calientes me quemo esta está más fría vamos a abrirla de la orilla ven en la orilla le vamos cortando para que se abran y queda con la barriguita abierta para poderla rellenar miren porque esto se puede hacer no necesariamente en aceite esto lo podemos cocinar también en el comale en un sartén lo que puedan sin tener que usar aceite entonces ya después uno las rellena y las prepara como a uno le guste ¿verdad? yo por ejemplo me gustan así pues yo la voy a preparar con esto con nopalitos cremita miren nada más que deliciosa y una rica salsa roja ay 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 para que te llamé miren que delicioso y pero le voy a poner quesito de polo para que ustedes vean más ahora vamos a ponerle queso molido para que sea más llamativa miren ay que rica y así quedan con más cositas que uno le va aumentando ¿verdad? miren uy 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 de esas te quería ayudar ahora saboreatelas y puedes ponerle ahí una asadita o un huevito asado o un bistec encebollado y permiso con unas ricas semillitas miren asaditas eso es un antojito para poder saborearlas ahora le voy a cerrar la boquita para que quede lista ya bueno amigos y amigas he terminado de preparar mi antojito mi gordita de requesón ahora voy a saborear esa gordita espero que a ustedes les haya gustado lo que yo preparé y les gusta pues lo hagan también y si no que no los haya yo aburrido con lo que yo estoy haciendo muchas gracias por ver mis videos un abrazo grande hasta donde quiera que se encuentren y muchas bendiciones los espero hasta el próximo video chao chao